Me negué a atender el parto de la amante de mi esposo. A causa de ese retardo que hubo en la atención del trabajo de parto de ella, perdimos al bebé. Muchos me cayeron a mí encima, inclusive tengo una demanda por una muerte culposa. Me dicen, no podías confundir lo laboral con lo personal, eso es antiético. Pero es que si ustedes supieran, al límite que me llevó esa mujer, entenderían el por qué yo apenas la vi a ella, a mí se me revolvió todo. Ella pudo perfectamente asistir a otro lugar, ella pudo perfectamente ir a otra clínica que la atendieran, pero no. Ella escogió donde yo trabajaba, ella escogió que fuera yo. No sé, yo sé que ella no buscó la hora del nacimiento del bebé, pero ella sabía yo dónde estaba. ¿Por qué? Porque es que esta mujer era la empleada del servicio de nosotros. Mi esposo se mete con ella, supuestamente ellos, fue un desliz que hubo cuando yo estaba en una reunión de médicos, de ginecólogos. Estábamos en un congreso, yo viajé, él se queda en casa y es cuando pasa esto con esta chica, es lo que ellos me dicen a mí, que solo fue de una noche, de momento. No podíamos despedirla, o sea, yo podía sacarla de mi casa, pero no podía terminarle su contrato laboral porque ella estaba embarazada. Cuando yo me enteré de la infidelidad de mi esposo, ella ya estaba en embarazo y no podía sacarla del contrato laboral porque era una falta grave a echarla a ella así, embarazada. Ella sigue, nosotros seguimos pagándole a ella su sueldo, pero obviamente ya no estaba en mi caso. Yo me separé de mi esposo como unos seis meses. Era muy difícil para mí aceptar que esa mujer estaba embarazada. Era muy difícil para mí aceptar que venía, o sea, que iba a haber un bebé que toda la vida me iba a recordar esa infidelidad. Era súper difícil para mí esa situación. Sin embargo, yo vuelvo con él, tomamos la decisión de darnos otra oportunidad. En cierta parte, aunque va a sonar un poco feo, yo me sentía culpable porque mi esposo en muchas ocasiones me había pedido un bebé y pues por mi carga laboral yo le decía que no, no estoy justificando la infidelidad, no. Estoy justificando el hecho de que él no hubiera querido renunciar a ese bebé porque yo le decía, proponle otras cosas, otros métodos, yo los puedo hacer con amigos, ¿sí? Y él decía, no, es un bebé. Yo sé que en mí había algo totalmente antiprofesional, antiético, anti todo, pero es que era mi impotencia como esposa, era mi rabia de ver lo que estaba pasando, de que, o sea, es una cantidad de sentimientos encontrados que quizás ustedes no lo vayan a entender, pero yo tenía muchas cosas reprimidas, mucha ira. Esta chica, como nosotros la tuvimos que, pues yo la saqué de mi casa, pero teníamos que seguir con el contrato laboral de ella, esta chica estaba, pues, afiliada a la aseguradora con la que yo trabajaba. Entonces, ella empieza a pedir los controles, exigiéndolos conmigo, que ella quería que la viera porque yo era la jefe de ella, que yo sabía todo lo de ella y que yo le iba a hacer un buen tratamiento a ella en el control prenatal. Pues, obviamente, yo no le voy a contar a toda la entidad a la que yo le trabajo a decirle, ay, no me la den porque es que ella se acostó con mi esposa y yo no lo iba a hacer. Pero sí cuando yo veía que yo tenía asignada la cita con ella, que es un nombre que a uno jamás se le olvida, la persona con la que te ponen los cachos jamás la vas a olvidar, así tú perdones. Eso que yo perdono y olvido no existe. Tú puedes perdonar y seguir haciendo tu vida, pero jamás vas a olvidar el daño que te hacen. Yo cuando veía ese nombre, yo decía, no la atiendo, cambiaba la cita, le pedía el favor a alguna amiga, a algún amigo que me hiciera el cambio y ellos me colaboraban. Hasta ahí todo iba bien. Yo después le comentaba a mi esposo cuando volví con él, yo le decía, esta chica siempre pide las citas conmigo. Y él me decía, mi amor, sigue como vas, ignórala. Yo le decía, mi amor, es algo que va a ser por un tiempo, porque cuando nazca ese bebé, tú vas a tener que verte con ella, el bebé va a venir a casa. O sea, volvieron los problemas a mi mente, a mí, a mí. Era algo que yo decía, es difícil. Mi esposo me dice, mi amor, busquemos ayuda, tú vas a poder. Mira, mi amor, por favor, no te dejes agobiar por eso. Ya me dijiste que me ibas a perdonar. De verdad, yo estoy comprometidos contigo, pero yo voy a responder por ese bebé. Yo le decía, cuando tengas que llevarlo a mi casa. O sea, era una pelea más interna, ¿sí? Era algo de nosotros dos. Que ustedes me dirán, ¿y para qué lo perdonaba? ¿Y para qué lo hacía? Sí, pero yo lo amaba. Era algo interno. Vuelvo y les digo, era algo interno. Era mi dependencia emocional hacia él, mi dependencia de verlo, de sentirme acompañada, porque a veces es eso lo que se crea, una dependencia. Y era el orgullo y el dolor de la traición que me habían hecho. Entonces, eran unos sentimientos raros. Y aparte, yo me sentía perseguida por esa mujer, como que todo el tiempo me quería restregar su embarazo. A mí eso me daba mucha ira e impotencia. Resulta que esa noche que yo estaba en sala de partos, yo para evitar las consultas con ella, yo preferí cambiar mis turnos a una sala de urgencias. No sé qué pasó, pero esta mujer llega esa noche allá y cuando yo la vi, yo me negué. O sea, yo de verdad, yo la vi y dije, yo a ella no la atiendo. Pero es que ella ya había roto fuente, ella ya venía con sus contracciones, ella ya venía dilatada casi en siete. Todo eso lo sé por el médico que la atendió, que no fui yo, y también por el proceso y la denuncia que tengo, porque dan todos los detalles. Entonces, yo me niego a atenderla. Me dicen que teníamos que atenderla, que, por favor, yo no la voy a atender, yo no la voy a atender a ella. Ella me viene persiguiendo. A mí me dicen que yo tenía delirios de persecución. No lo sé. Pero sí sé que una mujer, cuando es amante, se empeña en hacerle la vida imposible a su esposa, a la esposa de la persona con la que ella la hizo. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, yo me niego. Yo, es más, me pongo, me quito mi bata, me pongo mi busito, mi suéter y salgo del lugar. Me decía el médico que estaba ayudándome, un auxiliar me decía, no puedes abandonarlo, hay otras personas en sala. Y yo, ok, me fui para el parking, me relajé un poco, tomé aire y vuelvo a la sala, pero yo a ella no la atendía. Ella, yo sí la escuchaba, que ella gritaba, lloraba, el desespero, el dolor. Ustedes dirán, no tenía corazón. No, no lo tenía para ella. No lo tenía para ella. Era más mi ira. Entonces, yo sí le dije a la auxiliar, ve y ponle esta droga, ve y ponle esta droga, epidural, unas cosas ahí que se necesitaban para calmarla. Mientras asignaban a algún médico, llamé a una amiga y le dije, por favor, ven y me ayudas, atiende esto. Me dice, estoy en turno. Yo le dije, por favor, sácame de esta. Y le dije, te voy a contar una cosa. Está aquí en sala de partos la mujer que le va a dar un hijo a mi esposo. ¿Me puedes ayudar? Ella me dice, salgo para allá. Ya, no le di más explicaciones porque a nadie se lo había dicho. Era un dolor que era mío. Era mío y no quería ser señalada. Pero en ese momento, al ver la situación, me tocó hablar. Cuando mi amiga llega, ella me dice que va a tomar las cartas que ella se va a hacer al frente del caso. Ella va, atiende. Lastimosamente, el bebé con su cordoncito se había enrollado. Ya no había signos vitales. La chica empieza a gritar y a culparme que era culpa mía, que eso era lo que yo quería, que yo me quería deshacer del bebé, que porque el bebé era de mi esposo. Ella lo empieza a hacer a grito entero en la clínica. Entiendo, aunque no soy mamá, entiendo el dolor de madre por el que ella estaba pasando en ese momento. Pero jamás, o sea, mi intención jamás era esa. Yo no sabía que el bebé venía envueltico en esa manera. Yo no sabía la posición. O sea, yo no la toqué a ella para nada. Nunca me preocupé por averiguar por sus controles. Solamente mandé a que le pusieran una droga para calmarle el dolor porque me impacientaban sus gritos. Entonces, entenderán que ella llamó a mi esposo que estaba en trabajo de parto, que yo no la quería atender. Mi esposo nunca me llamó a mí a decirme oye, atiéndela, oye, ¿qué está pasando? Oye, mi bebé, nada, nada. Él conmigo no se comunicó para nada. Pero sí, cuando mi amiga sale y me dice a mí, me dice, perdimos el bebé. Tenemos un grave problema porque ella te está culpando. Y yo le decía, ¿cómo? Me dice, sí. Ella te está culpando a ti por la pérdida del bebé. Yo le decía, no. O sea, tenemos que hacer algo. Yo no he hecho nada. Yo no, ni siquiera la toqué. Puede ser que el bebé ya viniera en esa posición. Yo qué. La culpa caía sobre mí porque yo era la que estaba de turno esa noche. Yo era la responsable de los pacientes que ingresaban, de todo. Yo tenía que salir a darle la noticia a mi esposo porque él ya estaba afuera. Él nunca se comunicó conmigo, pero sí mi amiga me dijo, el papá del bebé está afuera, hay que decirle. En ese momento sí sentí de verdad, como dicen, se sintió el verdadero temor. Yo decía, ¿qué le digo? ¿Me va a culpar también a mí? Sí, sobre mí caía algo. Yo también me sentía culpable de lo que estaba pasando, pero ya no había nada que hacer. Yo no me podía devolver. Yo no la atendía a ella por rabia porque cuando yo vi a esa mujer yo dije, o sea, ¿hasta aquí me la tengo que encontrar? No. Yo salí, él se quedaba mirándome y me dice, mi amor, lo siento mucho. Yo no quería que tú pasaras por esto. Yo no quería que te tocara a ti recibir a mi hijo. Mi amor, de verdad, perdón, perdón. Yo le dije, tranquilo, más lo siento yo, pero yo no era capaz de decirle porque yo vi su cara de preocupación como de que a mí me hubiera tocado recibir al bebé. Y él me dice, lo último que pude hablar con ella es que pues, yo le dije, ¿hace cuánto no hablas con ella? Me dice, hace una hora. Lo último que hablé con ella es que me dices que tú te negabas a atenderla, pero que ya habías dado la orden que le pusieran una droga para calmarle el dolor. Mi amor, de verdad, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Te amo. Créeme que el nacimiento del bebé no van a cambiar mis sentimientos hacia ti y yo lo dejaba que hablara y yo me sentía la mujer más cucaracha que podía existir, pero también es que fueron muchas cosas en ese momento. Y yo le dije a él, necesito que te sientes y te calmes porque pasó algo. Él me dice que qué pasó y se queda mirándome y me dice, no me digas, por favor, no me digas y lo primero que él me dice es que dejaste morir a mi bebé. Yo le dije, el bebé venía envuelto con su cordoncito, yo no atendí el parto, lo atendió mi amiga, el bebé no está. Obviamente, la primera reacción de mi esposo fue atacarme, que yo era culpable, que yo no lo había querido atender a ella, que eso se había podido evitar con una cesárea, muchas cosas. Y yo le dije, quizás sí, quizás sí, quizás no, pero yo no he decidido quién vive y quién no vive. Eso fue voluntad de la vida, de Dios, el karma, no sé. Pero yo no iba a atender ese parto, yo no lo iba a atender y ya, y ella podía, inclusive, habían clínicas más cerca donde ella vivía. Ella decidió venir a este lugar, ella sabía yo dónde estaba, vino a torturarme, le dije, por favor, perdóname. Mi esposo se levanta, me abraza, me dice, tranquila, tranquila, ¿me puedo ir? Yo le dije que sí, mi esposo se retira de ahí, yo tenía que volver, tenía que hacer todos los papeles de esta chica, porque yo era la que estaba a cargo esa noche de las urgencias ginecológicas, entonces, yo debía hacer todo, para mí era súper difícil. Mire, solo Dios y yo sabemos lo que yo estaba sintiendo y por lo que yo pasé y sé que muchos me juzgaron, muchos me señalaron, pero también muchísimos amigos, colegas míos, mi familia me apoyó, muchas personas que quizás en la parte emocional sabían por lo que yo estaba pasando, sabían que era una situación muy difícil y igual, sí, yo pude haber detectado que el bebé venía de esta manera, una urgencia, una cesárea urgente, qué sé yo, yo sé que debo asumir en gran parte mi culpa, pero no siento que esa vida estuviera en mis manos, o sea, yo no lo hice con la intención de que el bebé se perdiera, jamás, jamás, porque yo, esto es mi pasión, yo amo esto, pero no amo la persona que venía a esa atención, y sí, fallé, fallé a mi, a mi profesionalismo, fallé a muchas cosas, es que son muchas emociones las que de verdad yo manejé en ese momento, después de eso, esta chica me seguía señalando, yo llenaba los documentos, pero mi amiga asumió, yo fui la que mi amiga firmó, yo recibí el parto, yo hice esto, se hizo esto, se hizo esto, el bebé cuando yo la recibo a ella ya no tenía signos, ella se llenó todo, y yo firmé como la directora de urgencias ginecológicas en ese momento, ¿qué se podía hacer? Nada, esperar, esa mujer no me quería ver ni en pintura, la entiendo, yo tampoco a ella la quería ver ni en pintura, después de eso, a ella la suben a piso, en los trámites del bebé y todo, los estaba haciendo mi esposo, a mí la curiosidad me lleva a ver al bebé, yo voy a mirarlo y me derrumbé a llorar encima de ese bebé, porque precioso, precioso, y jamás pensé como que mis ojos pudieran ver en ese bebé algo que vi ese día, era algo precioso, le pedí perdón al bebé, le dije, tú no tienes la culpa, pero son emociones de adultos que a veces no sabemos manejar en ese momento, después de eso, mi esposo me llama por teléfono y me dice, le dije, ¿quieres verlo? me dice, no, quiero saber cómo estás, yo le dije, bien, quizás la reacción de mi esposo, porque hasta yo me asomé, fue un poco fría con reacción a la pérdida de su bebé, pero lo que pasa es que mi esposo pues con ella nunca tuvo como ese contacto, o sea, el contacto sí lo hubo, por algo había un embarazo, me refiero como a estar pendiente de ella, no, de que le acompañara los controles o nada, o sea, él no con su embarazo cero, él estaba esperando, era como el nacimiento del bebé, él lo que hacía era que le pasaba a ella como un dinero y ya, entonces él estaba, o sea, no había como, no sé cómo explicarlo para no justificar como ese momento de frialdad de mi esposo o no sé si él de pronto lo sentía pero delante mío no lo demostraba, no sé cómo explicarle, es que en ese momento hubieran tantas confusiones de sentimientos, tantas cosas que se encontraron, pero yo le dije a él que si lo quería ver, mi esposo me dice que no, que no, que él estaba haciendo los trámites para retirarlo y que pues iba a hablar con la mamá para ver la mamá qué pensaba hacer y ya, él cubría con los gastos de lo que tocara hacer, así lo hicieron, ellos cubrieron los gastos de las necesidades de, del sepelio del bebé y de todas las cosas que se iban a hacer, después de que pasa todo esto viene mi proceso, me enfrenté a un proceso legal bastante tedioso, un proceso que está por definirse, puedo estar perdiendo mi título profesional, puedo estar perdiendo muchas cosas de verdad, pero también tengo muchas cosas a favor, no fue como mi intención, se están revisando controles de ella, ella creo que ese día había hecho una visita a urgencias por un dolor que presentaba, no sé si desde ahí ya no se le había hecho a ella un tratamiento, también está como de por medio de la clínica con la que yo trabajaba, muchas cosas, pero quería contarles por lo que pasé, quería decirles que me arrepiento de eso que viví, que aunque a veces es muchísimo el daño y el dolor que nos causan, hay personitas inocentes que vienen a raíz de esas traiciones, que vienen a raíz de esos daños que no tienen la culpa, yo lo pude entender esa noche cuando me acerqué a verlo, que me arrepiento si de esa pérdida, que me arrepiento porque quizás pude haber actuado de otra manera sin vincularme con ella, pero mi ira en ese momento me cegó y que quedo como a la expectativa del juicio acá en la tierra porque pues con Dios ya sé que es algo muy íntimo, muy personal y que sé que de una u otra manera aunque yo quiera que entiendan mi punto de vista es difícil, solamente el que lo vive como se dice es el que lo goza o el que lo sufre.